Bienvenidos un día más al canal y en el día de hoy les traigo una nueva semilla para todo aquello que juegan en Minecraft Bedrock a partir de la versión 1.21 en adelante. Así que bien la semilla es la siguiente y vamos a ver con qué nos sorprende en esta semana. Bien, nada más al empezar comenzaremos en un bosque como lo están viendo por aquí, pero el panorama cambia ya que si nos dirigimos hacia esta dirección por aquí adelante, estaremos hallando una aldea justamente en estas coordenadas. Y lo mejor de todo es que en esta misma vamos a encontrar una, dos y tres herrerías, en donde en la primera de ellas vamos a estar hallando, ojo nada mal, dos diamantes, una malla de hierro, más un casco, a su vez, bueno, el repuesto por si la dudas. Y asimismo en las otras herrerías estaríamos hallando más de lo mismo, más una espada de hierro, como asimismo un lingote y más comida. Y en la tercera estaríamos hallando una coraza de hierro más repuesto por aquí, ya que nunca sabemos cuántas veces necesitamos morir para comenzar una buena partida y un pan extra. Ahora bien, no se preocupen ya que el loot nada más al comenzar, por lo menos dentro de esta aldea, no es la gran cosa como lo acabamos de ver, pero como lo veremos a continuación, para mí, en mi opinión, esta es una de las mejores semillas que he encontrado hasta el momento. Ya que por lo menos en esta semilla, nada más al comenzar, estaremos encontrando unas cuantas menas de diamante, así que bien, vamos a darle. Entonces para ello nos vamos a tener que venir a la siguiente coordenada por aquí, ya que si bajamos hacia abajo del todo, nada más por aquí enfrente estaríamos hallando una, dos y tres menas de diamante. Y como si no fuese poco, por aquí adelante hallaríamos una cuarta. Ahora no se preocupen porque esto no es todo, ya que si volvemos a salir hacia la parte de afuera y nos vamos hacia esta dirección de aquí atrás, justamente por aquí en el medio del río, más o menos por esta coordenada de aquí, vamos a estar hallando aquí abajo dos spawns y sobre todo aún más menas de diamante. Así que bien, si bajamos hacia abajo del todo, primero que nada estaremos hallando esta enorme cueva de aquí, en donde en ella, por aquí enfrente, estaremos hallando una geoda, por si a alguien le interesa el tema de la matista. Pero ahora bien, si volvemos al punto en donde estábamos bajando y seguimos bajando un poco más, estaremos cayendo justamente en un spawn de zombies, como lo están viendo por aquí, y a su vez con este spawn de zombies nos trae dos cofres, en donde vamos a estar encontrando una manzana de oro y además más cosita por aquí. Como por ejemplo, una armadura de diamante para un caballo. Así que como siempre, todo esto nos llevamos para casa. Ahora bien, esto no es todo, ya que si nos salimos por aquí y nos vamos hacia la izquierda, más o menos por aquí, y quebramos un poco, como están viendo, hallaremos en esta zona más diamante aún. Aquí tenemos una, dos y tres menas extra. Y lo mejor de todo, es que si seguimos un poco más hacia adelante, estaríamos encontrando un segundo spawn de zombies. Y más de lo mismo, por aquí estaríamos hallando más cosas interesantes, como dos etiquetas. Ahora bien, esto no es todo, ya que si volvemos por aquí, como están viendo, que estaría el primer spawn que hemos hallado, pero si seguimos por esta dirección de aquí, estaremos hallando justamente en esta zona otra domena de diamante extra. Y si seguimos hacia adelante un poco más, por aquí arriba, estaremos hallando lo siguiente. Como están viendo por aquí, estaremos encontrando un fósil de dinosaurios. Y por si no lo sabes, cuando encontramos uno de estos fósiles, esto quiere decir que en su alrededor, estaremos hallando un montón de diamante. Ya que como estamos viendo por aquí, nada más al excavar en su alrededor, por ejemplo, estaremos hallando una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, y ocho menas de diamante por aquí. Y obviamente, como siempre, si traemos un pico en Fortuna 3, los diamantes que vamos a estar sacando de aquí, va a ser completamente de locos. Ahora bien, esto no es todo, así que salimos de nueva cuenta hacia afuera. Y por aquí en la parte de atrás, desde este punto, vamos a estar encontrando, como les había mencionado antes, una torre de los Pillagers, justamente por esta zona, en donde en ella estaremos hallando más cosas aún. Por ejemplo, unas cuantas zanahorias. Y asimismo, lo interesante de esta semilla, es que por esta dirección de aquí, estaríamos hallando este bioma súper raro, que últimamente es muy, pero muy complicado, que encontrarlo nada más al comenzar un mundo en su rival. Y sí, básicamente, del bioma que les digo, es el tema de los pantanos, que este bioma escasea un montón hoy en día dentro de Minecraft. Así que bien, básicamente, en esta zona van a poder venir y farmear unos cuantos slime cuando caiga de noche. Ahora bien, esto no es todo, ya que si seguimos por esta dirección de aquí, en donde hemos comenzado muy cerca a ese punto, si bajamos por estas coordenadas de aquí, estaríamos hallando una de las trial chambers de esta semilla. Y como siempre, esta no es la única, ya que más adelante en este video, les mostraré la segunda que pueden estar hallando. Así que para ello, volvemos hacia la parte de afuera, y ahora lo que haremos es dirigirnos hacia aquí a la izquierda, justamente por aquí adelante, al bioma nevado. En donde en esta dirección vamos a estar hallando una aldea, y lo mejor del todo, es que justamente en esta aldea, vamos a estar hallando la stronghold. Ya que si bajamos por aquí abajo, en estas coordenadas, estaríamos bajando justamente en la sala, para ir a matar a la dragona. Y a su vez, esto no es todo, ya que si nos venimos por aquí atrás, y seguimos un poco más hacia adelante, más o menos por aquí, y subimos unos cuantos bloques, aquí mismo estaríamos hallando la primera biblioteca. En donde ya te digo que aquí vamos a encontrar unos cuantos buenos libros, como están viendo Protección 3, y a su vez por aquí estaríamos hallando, bueno, básicamente las plantillas de herrería. Ahora bien, básicamente para hallar la segunda biblioteca, no va a estar nada fácil, pero antes de ver dónde se encuentra esta segunda biblioteca, básicamente si nos venimos por aquí, hacia esta dirección, vamos hallando por esta parte de aquí, justamente en estas coordenadas, un spawn de esqueletos. Y esto no es todo, ya que como ven, por ahí tendríamos el portal, por aquí a la izquierda tendríamos la primera biblioteca, que ya visitamos, y la segunda se encuentra por aquí en la parte de abajo, justamente en estas coordenadas. Ahora bien, esto no es todo, ya que si nos venimos por aquí enfrente, más o menos por estas coordenadas, estaríamos hallando un segundo spawn de esqueletos, y como si no fuese poco, a unos pocos bloques de distancia, vamos a estar hallando una segunda trial chamber, en esta dirección, de nueva cuenta, por estas coordenadas. Ahora bien, si volvemos hacia atrás, de nueva cuenta, en donde hemos encontrado la primera trial chamber, y nos vamos nosotros, un poco hacia la derecha, por aquí adelante, básicamente, por aquí enfrente, estaríamos hallando, una tercera aldea, en estas coordenadas. Y lo mejor de todo, es que si nos venimos por esta zona, y bajamos, hacia la parte de abajo, por aquí más o menos, por estas coordenadas, estaríamos encontrando, un spawn de arañas. Y de nueva cuenta, a unos pocos bloques de distancia, hallaremos, otro spawn de esqueleto. Ahora si nos volvemos, un poco hacia atrás, más o menos por estas coordenadas, estaríamos hallando, la tercera trial chamber, de esta semilla, muy cerca, una de la otra. Y por si las dudas, si a alguien le llega a interesar, otro spawn de esqueleto, en estas coordenadas, estaría encontrando, otro más. Ahora si, si volvemos, hacia nuestra aldea principal, y por aquí mismo, creamos, un portal de Lend, y básicamente, entramos hacia él, saldremos, en un lugar, bastante tranquilo. Ahora si, para encontrar, una bastión, o una fortaleza, lo que vamos a tener que hacer, es dirigirnos, por aquí adelante, hacer un hueco enorme, como lo que están viendo, ahora mismo, por aquí, vamos a tener que irnos, unos cuantos bloques, por aquí, bajamos, por aquí abajo, y aquí mismo, estaríamos hallando, una de las fortalezas, en estas coordenadas, en donde básicamente, por aquí, a muy pocos bloques, en donde hemos bajado, estaremos hallando, un spawn de blaze. Ahora bien, si quieren encontrar, una bastión, por lo menos, una de las más cercanas, desde el punto, en donde comenzamos, se encuentra, en estas coordenadas, en donde por aquí, hallaremos, unos cuantos cofres, con alguna que otra cosa, de interés, y así mismo, si seguimos recorriendo, aún más, seguramente, terminaríamos hallando, unos cuantos bloques, de oro extra, y así mismo, seguramente, por aquí mismo, si seguimos recorriendo, vamos a encontrar, uno que otro cofre más, por ejemplo, en estas coordenadas, tenemos otro, en donde vamos a estar hallando, un restaurante central, más una espada, y unas cuantas cositas más, así que bien, básicamente, recorriendo, un poco la bastión, no he hallado, nada interesante, así que bueno, está por ustedes, en venir por aquí, o no, así que bien, como siempre, espero que les haya gustado, un montón de estas semillas, y es así, pegarle un buen like, que siempre se agradece, y nos estaremos viendo, hasta una próxima, chao, chao, adiós.